Cuba Información Para los cubanos, ir a Martí es de alguna manera ir también a Fidel. Fidel decía siempre que por Martí se hizo revolucionario. El ideario de Martí se hizo verdad en la obra de Fidel, en esa obra fecunda de la revolución que fue materializando cada día ese pensamiento martiano. Decía nuestro héroe que no se trata de practicar, y cito, el heroísmo irreflexivo, sino las responsabilidades que deben preocupar a los fundadores de pueblos. Esas ansias permanentes de apostar siempre nuestra suerte con los pobres de la tierra, esa manera de hacer con todos el bien de todos, creo que es algo que los cubanos aprendimos bien de José Martí, y fue algo que luego Fidel se ocupó de que interiorizáramos, de que incorporáramos a nuestra acción cotidiana. Esa acción no es otra que la que fundó el lamentablemente fallecido Miguel Cubano, Fidel Castro Ruz, que junto a Martí encontraron el sentir de los cubanos, lo asumieron y guiaron hasta el final de sus vidas, constituyéndose ambos los más grandes e imprescindibles de nuestra patria. Ha sido Martí la principal referencia para crear en los cubanos, para desarrollar en los cubanos los principales valores de los cuales estamos orgullosos, el antiimperialismo, el internacionalismo. La continuada existencia de Cuba como queremos los cubanos, no puede ser tomada como afrenta, reto, heroísmo irreflexivo. Debe ser reconocida como una opción responsable y asumirla, porque así la seguiremos los cubanos sin temor ni concesiones. Recordemos hoy a Martí, honremos su memoria y practiquemos su pedido, porque la unidad es más necesaria que la humanidad. Muchas gracias.